Bueno, ¿qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos nuevamente a estos lives que estamos haciendo por esta encuarentenada que nos dieron. Así que, muchachos, el invitado pues ya viene. Rodrigo le agarró un poquito la tarde, pero ya unos, ¿qué? 10, 15 minutos está aquí con nosotros. Entonces, mientras, me pueden dejar aquí en los comentarios. Ahí está Charly, el gran Charly. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo vas? Mientras, podemos platicar aquí y ver lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a conversar un tema bien, bien chilero que en lo personal a mí me gusta bastante hablar sobre este tema y es acerca de los ingresos pasivos. Ingresos pasivos. Aquí está, aquí está Rod. Ahí dice que solo el host me puede agregar y yo, méteme, méteme, aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, vos. Viniste a tiempo. Justo a tiempo. ¿Vos? ¿Cómo funciona esto? ¿Eso está en tu Instagram o está en dónde está? Eso está en mi Facebook. Entonces, si quieres lo puedes compartir. Vamos a dar un cacho de tiempo acá. No, pues, wow. Vos si me escuchas, yo sí te escucho nítido. Nítido. Buenísimo. Nunca te he escuchado mejor que este momento de mi vida. Eso. Bueno. ¿Cómo es la dinámica? Contame. Mira, pues, ahorita para la gente que no te conoce y la gente que está viendo, mencionanos un poquito quién sos, qué es lo que haces y luego te voy a preguntar cuál es tu punto de vista acerca de esta encuarentenada que nos dieron, qué es lo que está pasando en Guate actualmente y cuál es tu punto de vista de eso. Pero primero, presentate ahí brevemente. Buenísimo. Solo estoy subiendo esto en vivo, en vivo con mi gran amigo Jorge Pelio. Mira onda, bro. Aquí está el gran Charlie conectado, mira. A ver, Carla. Es tu fan. Bueno, mucho gusto a todos los que están escuchando esto. Y primero vos, qué buena onda que estás haciendo esto de generar valor y de aportarle a los demás por todos los días de la cuarentena. Me llegas. Sí, bro. Qué chile. Igual, buena onda. Ahí estamos, echando punta. Cosas como estas, creo que el mundo estaría mejor, ¿cierto? En vez de ver Netflix y estar con la cuarentena y todo. Seguro. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Quién soy? Me llamo Rodrigo Blanco, soy guatemalteco. Me enfoco en tres áreas en particulares. Lo veo como si fuera un diagrama de Ben en donde está la intersección de tres círculos. De hecho, creo que tengo acá una hojita. No sé si se lo van a ver acá. Ven ese chafa que dice. Sí. Entonces, hay tres cosas importantes para mí. Y las tres cosas es emprendimiento, negocios, tecnología, startups. Todo eso me encanta. Me apasiona mucho el tema de vivir una vida con propósito. O sea, creo que como seres humanos merecemos tener una vida que nos emocione y que nos apasione. Y me emociona mucho y me apasiona mucho el servicio a Dios. Entonces, yo soy cristiano, independientemente de lo que tú creas que me estás escuchando, esas son mis creencias. Creo que tenemos que escoger a qué le vamos a aportar nuestra vida. Entonces, yo le estoy apostando a que voy a vivir una buena vida si logro emprender y crear valor y llevar una vida de propósito y prepararme para lo eterno. Entonces, eso va. ¿Qué hago en el día a día? Tengo un montón de negocios relacionados con esto. Vendo productos en Amazon. Tengo un curso gratuito para que las personas puedan aprender a vender en Amazon. Se llama curso gratis de Amazon punto com. Punto com. Aparte de eso, estoy enseñando ahorita un curso de cómo hacer negocios. Está súper chilero. El de YouTube. Y al último vamos a hablar bien de eso porque es algo bien valioso. Va, mira, pues ahorita ya sabemos bien qué haces, quién sos, a qué te dedicas y para los que quieran seguir viendo, pueden escuchar el podcast que grabé con vos. Está ahí toda su historia y si no, lo pueden seguir en redes sociales también. Bien. Así muy brevemente, ¿cuál es tu punto de vista con la situación que estamos viviendo actualmente aquí en Guate? En esta cuarentenada que nos dieron. Yo creo que hay varios puntos de vista de cómo querrás verlo. Primero, se me hace una situación extremadamente interesante. Este es un black swan. Un black swan se llama en la economía o en la industria cuando sucede algo completamente inesperado. O sea, antes en Europa todo el mundo pensaba que los cisnes eran blancos y ahí dijo una vez que si vieron un cisne negro, dijeron no, eso no puede pasar, imposible. Hasta que apareció el primer cisne negro. Entonces creo que estábamos en una época de la economía extremadamente positiva. Hablando económicamente, llevábamos 11 años de un bull market en las acciones y en la economía. O somos bulls toros o somos bears torosos. Bull market o bear market. Y había sido el bull market más largo de la historia, donde parecía que la economía era imparable y que para arriba y que para arriba y la gente eternamente optimista, evaluaciones estratosféricas, en mucha derroche, mucha abundancia, mucho. Y de la nada sucedió un black swan. O sea, un virus. Hay gente que dice que lo crearon, hay gente que dicen que lo soltaron, hay gente que dice... Sí, hay muchas especulaciones y muchas teorías. Estamos en un black swan y significa un territorio que nunca pensamos que iba a pasar. Porque nadie ha vivido esto. Nunca ha vivido una pandemia. O sea, muy probablemente pasó con el ébola, pasó con la plaga. Hace muchos años, la plaga en el año 1400, creo que fue, mató el 50% de la humanidad. Pero nunca lo hemos vivido. Entonces es un tema interesante. Creo que obviamente hay que acatarse a las leyes de nuestros gobernantes. Hay que ser racionales. Tenemos que guardar la cuarentena, tenemos que lavarnos de manos, tenemos que cuidar a los viejitos. Todo eso ya lo sabemos. Pero me parece súper interesante que estamos en un episodio de black swan. Y son en estos momentos donde se crea la mayor cantidad de ricasas. En momentos como estos es que se crean los billonarios. Sí, es cuando la gente crea oportunidades en las crisis. Es desplazamiento de poder adquisitivo. Históricamente en la burbuja, el dotcom, mucha gente perdió, pero mucha gente ganó. En la crisis inmobiliaria, mucha gente perdió, pero mucha gente ganó. En las guerras, o sea, tenés Hungría con hiperinflación, mucha gente sufriendo y mucha gente ganando. Entonces es un momento interesante. O sea, hay que cuidarse, hay que acatarse a todo lo de salud, hay que orar, hay que declarar que estamos bajo la cobertura de Dios. Pero al mismo tiempo hay que darnos cuenta que estamos en una época muy interesante que probablemente no vamos a volver a vivir. Entonces es un rollo. Sí, totalmente. Qué buenísimo tu punto de vista. Ok, entremos de lleno a la carnita de este tema que es acerca de ingresos pasivos. Contanos para vos qué son los ingresos pasivos y contanos un poquito de tus estrategias y qué es lo que a vos te ha funcionado con los ingresos pasivos que actualmente tenés. Mira, un ingreso pasivo es todo aquel ingreso que vos puedes devengar sin tener que levantarte todos los días para ir necesariamente a trabajar. Si vos tienes un negocio o una empresa, vos tenés que ir a abrir la puerta y abrir el local y atender a las personas. No es un negocio y una empresa, es un trabajo. O sea, vos creaste un trabajo y tenés que trabajar. No es que sos tu propio jefe, pero igual depende de vos el negocio. Sí, entonces hay muchas formas de generar ingresos pasivos. Una forma es a través de las acciones, otra forma es a través de los negocios, otra forma de las bienes raíces. Sí, o sea, otra forma es a través de las regalías. Por ejemplo, un ingreso pasivo lo podría tener la persona que inventó el Bluetooth, que lo inventó, lo soltó y que ahora está licenciando para que cada vez que alguien utilice el Bluetooth gane 10 centavos o las cámaras. Carl Zeiss, vamos, que están en los iPhones, cada vez que lo utilizan y que es de Sony, pues, pues ganan un poquito. Entonces, la idea es utilizar nuestra inteligencia para poder ya sea generar valor, que el valor trabaje para nosotros o agarrar parte de nuestra riqueza para que la riqueza trabaje para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Podríamos generar valor por medio de una canción, por ejemplo, y esa canción la super pega y es un Gangnam Style, por ejemplo, y la dejaste en Spotify corriendo para siempre y tienes un ingreso pasivo proveniente del valor que creaste. A mí un tema que me apasiona bastante es la diferencia entre creación de valor y captación de valor. porque cuando yo era chiquito, todo el mundo decía o tenía como el dogma, el pensamiento de que uno no puede vivir de artista. O sea, los artistas se ponen de hambre, los poetas y puede ser que sea difícil. O sea, puede ser que el camino más fácil sea ser oficinista, pero el camino más seguro no es el camino más seguro. Esos son otros de esos. Pero el problema es que hay gente que está creando valor y que están creando cosas valiosas, pero no tienen el conocimiento requerido para captar parte del valor creado. Por ejemplo, si están los Beatles y se hubieran quedado para siempre en bares en Inglaterra tocando o en Londres y ahí se hubiera quedado, probablemente la música que estaban creando era valiosa. Porque qué pasa si sacan en un bar un Hey Jude o un Audio Inglaterra, pero lo captaron, lo soltaron, lo crearon y se esfumó. Ok, pero qué pasa cuando los ficha una disquera, hacen CDs, tienen regalías, lo distribuyen por todo el mundo y captan parte de ese valor. Es muy distinto el crear algo valioso que captar algo valioso, porque puede ser que la persona que se inventó el Bluetooth creó algo valioso. Podemos decir que el Bluetooth es intrínsecamente positivo, o sea, es bueno para la humanidad, pero no tuvo las herramientas necesarias para poder captar parte de ese valor y licenciarlo. Entonces, de esa forma no hubiera ganado nada. Y esa es la razón por la que muchos inventores se mueren podres. ¿Por qué? Es cierto. Porque mucha gente crea cosas de valor, pero no logra captar parte del valor creado. Entonces, una forma de tener un ingreso pasivo es crear algo valioso y hacer que el valor que creaste trabaje para vos. Por ejemplo, también. Si decís como Jorge Delio, mire muchach, voy a hacer un curso para que la gente pueda hacer podcasts. Y te grabaste toda la onda y lo pones. Se lo haces una vez y luego le pones publicidad pagada a través de Facebook, ¿verdad? Con un funnel para que la gente pague, lo vendes a 100 dólares y se queda para siempre. Entonces, ahí vos creaste algo de valor, pero a través de una estructura en línea estás captando parte del valor creado, ¿cierto? Pero lo importante ahí es el valor que creaste, ¿verdad? Entonces, es muy importante que creemos cosas de valor, pero es de igual manera importante que podamos captar parte de ese valor. Capturar eso, ¿no? Y la segunda forma es hacer que el dinero trabaje para vos. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros podemos comprar un iPhone que cuesta mil dólares, pero tal vez sería mejor que en vez de eso compras cuatro acciones de Apple, que probablemente hoy están en 225 más o menos, para que esa acción te pueda generar dividendos y utilidades y plusvalía a lo largo del tiempo. O sea, tú puedes agarrar tu dinero y ponerlo para que el dinero trabaje para vos. Trabaje para vos. Hay muchas compañías públicas en Estados Unidos que pagan dividendos anuales, o sea, que pagan yields, se llama, y esas compañías te pagan a vos porque tu dinero está ahí metido. Por ejemplo, un Procter & Gamble, un 3M, un Philip Morris, ¿cómo se llama el de los cigarros? Ajá, el de los cigarros, el del cáncer. Perdona. Agarrar tu dinero, compras acciones en esas compañías y estás ganando primero por el valor especulativo de que la acción podría valer más a lo largo del tiempo, pero también porque esas compañías están pagando un yield, un dividendo, ¿cierto? Entonces, la empresa está trabajando para vos. Vos te puedes quedar en tu casa, no salís, no salís absolutamente nada, pero tenés una estructura como McDonald's, como 3M, un Procter & Gamble, que todos los días está generando valor y te está dando a vos una participación de eso porque vos sos dueño de una fracción, ¿cierto? Y no tenés que ser millonario para hacer eso, o sea, puedes comenzar a invertir con poquito dinero. Pero es una decisión lógica que tenés que hacer. Si yo tengo 1,000 dólares o 2,000 dólares, ¿qué hago? ¿Será que engancho un carro? ¿Será que compro ropa? ¿Será que me voy a ir a Miami a tronármelo? ¿Será que...? O pongo el dinero a trabajar para mí. Es un ingreso pasivo. Sí, y por eso es que pocas personas tienen esta mentalidad y es que operan con esto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces, yo creo que estos temas son bien importantes porque justo ahorita que estamos en cuarentena y que la gente no puede salir a trabajar. Los negocios que dependen de que uno vaya a abrir, que uno esté ahí, esté físicamente, básicamente te cortaron los ingresos. Sí. Lastimosamente, muchos negocios, muchas empresas van a sufrir esta pandemia del coronavirus. No solo por la enfermedad, por la pérdida de vida y que eso es catastrófico, pero yo creo que no nos hemos dado cuenta el impacto económico que esto va a tener y las repercusiones que esto va a tener en los siguientes meses. Salió JP Morgan, un banco enorme de Estados Unidos, haciendo su predicción para el Q2 y para el Q3, y dice que Estados Unidos está en recesión. O sea, todavía no ha llegado a depresión, pero sí a recesión. O sea, la economía ya se contrajo en un 30%, porque es una locura, ¿cierto? O sea, lo que va a tener un organismo microscópico. Pero creo que no hemos todavía llegado a entender el tamaño que ha podido dimensionar, el impacto económico que esto va a tener. Entonces, si tú tienes un negocio o un servicio que requiere que tú vayas todos los días a operar y que si no operas no funciona, creo que esto es una llamada de atención para darnos cuenta que tal vez tenemos que implementar un poquito más de sistemas que trabajen para nosotros en vez de nosotros para los sistemas. Y así es como se crean los ingresos pasivos. Porque, ¿qué pasa si el doctor tiene que atender pacientes porque si no, no come? Y los pacientes no van porque están enganados. ¿Y qué? Y tiene que atender pacientes. Pero, ¿qué pasa si ese mismo doctor tuviera empleados debajo de él y una estructura que tiene la persona a través de Skype? Sí. Y que hoy en día podría seguir operando como si nada. ¿O qué pasa si ese doctor hubiera sacado una nueva medicina o le hubiera patentado y lo hubiera hecho? ¿O qué pasa si ese doctor hubiera una página web donde da tips gratuitos? ¿O qué pasa si ese doctor tuviera un blog en donde... Una app. YouTube. Google le paga por publicidad. O sea, ¿qué pasa si ese doctor... Hay muchas formas. Sí. Pero tenemos que ver cómo hacer para que si el día de mañana nosotros no podemos seguir produciendo, el dinero pueda producir para nosotros. Porque si no estamos en una posición muy vulnerable y nos estamos dando cuenta de eso hoy. Totalmente. Rod, mira, ahorita, ¿qué oportunidades miras vos para la gente que ya reflexionó y dijo, ok, necesito crear ingresos pasivos? Y con esta crisis, con lo que estamos viviendo ahorita, ¿qué oportunidades tenemos las personas que no tienen un ingreso pasivo para entrar y generar estrategias que generen ingresos pasivos y que el dinero trabaje para nosotros? Sí. Mira, yo creo que es un tema complicado. Te voy a decir por qué. Una forma de generar ingresos pasivos es invirtiendo el dinero que vos tenés y arriesgándolo, ¿cierto? Porque todo emprendimiento o negocio conlleva un riesgo. El riesgo está altamente relacionado con la capacidad que vos tenés de generar utilidad. O sea, mientras más riesgoso, más posibilidad de utilidad. Mientras más certero, menos utilidad. Por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos están pagando nada o inclusive hay bancos en Estados Unidos que tienen una tasa de interés negativa. O sea, ¿qué significa eso? Que el banco te cobra por tener el dinero. Es una locura. Nunca había pasado. Porque estás buscando seguridad, ¿cierto? A más incertidumbre es mayor el grado que vos puedes ganar. ¿Por qué te digo eso? Porque hay dos caminos. O tenés dinero o no tenés dinero, ¿cierto? Tenés dinero. Sí, hoy en día, si tenés dinero, ¿qué ingresos pasivos puedo hacer? Bueno, si me estás viendo este video y tenés 100 mil dólares, un millón de dólares en el banco y querés generar ingresos pasivos, mételo todo al S&P. O sea, que el S&P son las 500 compañías públicas traideadas más robustas y más estables de Estados Unidos. Ahorita están en el punto más bajo que han estado nunca. ¿Sí? Por las crisis. Apóstoles, porque creo que meter un millón de dólares en Tesla, un millón de dólares en 3M, porque si querés estar súper arriesgado, apostarle a los cruceros. Porque está el Carnival que costaba 50 y que ahora vale 10. Cinemark. Fíjate, una cosa interesante, Cinemark, ¿qué son los cines? Sí. En 45 dólares la semana antepasada o hace unos años, bajó por la pandemia del coronavirus porque cerraron los... Están cerrados por un montón de tiempo y llegaron a 6. Y yo le dije a mi novia, que mira, es una maravilla, de repente voy a comprar. No lo hice. Cuando estaba a 6, podía pasar una de dos cosas. O bancarrota o se duplica. Y hoy en día, Cinemark está a 12. O sea que si yo hubiera sido mi dinero en Cinemark, hubiera tenido una rentabilidad... El doble. ...un por ciento en un día. Pero es riesgoso porque la gente... Es riesgoso. ...que Cinemark probablemente se iba a declarar en bancarrota. Y que iba a estar en el chapter 11 de bankruptcy y ahí se acabó. ¿Qué game over? Perdiste la plata y ahí se va. O llega a cero. Entonces, en ese un millón de dólares, puede ser apostar al S&P, ¿sí? O otro índice que se llama Vanguard. Que Vanguard son como que las 200 o 300 compañías más estables de la economía estadounidense que no van a quebrar. Procter & Gamble no va a quedar. ¿Cómo se llama el banco este? Citibank. Citibank. No va a quebrar. JP Morgan no va a quebrar. Bank of America no va a quebrar. Noticia no va a quebrar. Y se van a levantar. Entonces, podrías hacer eso. Otra cosa que estoy haciendo y que estoy a punto de lanzar, que lo pongo a hacer acá como pre, 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 pre lanzamiento que quisiera enseñar. Buenísimo. Tras bambalinas. La primicia. Sí, me metí en la parte de bienes raíces. Sí. Tengo una nueva página que se llama Portafolio Diversificado, en donde te doy, te vendo casas económicas en Estados Unidos, como por 50 mil o 60 mil dólares, que te dan un retorno superior al 10% en dólares. Más la plusvalía. Entonces, si vos tenés 100 mil dólares, 100 mil dólares, y los tenés ahí y los querés invertir, te dirías, como te digo, en tierra, en propiedades que ya tiene una persona dentro y que está pagando mes a mes para que te entre en dólares. Olvídate de invertir en Guatemala en bienes raíces. Es una burbuja que... Malísima. Pero está súper sobrevalorado y todo. Esa inversión te ponía un 10% de retorno en dólares más la plusvalía de la propiedad. Y, además, la renta anual en Estados Unidos sube en un 3%. O sea, que vos compras una propiedad, un bien inmueble, un bien raíz, vos podrías beneficiar de tener ingresos pasivos a través de eso. ¿Cierto? Sí. En el dinero, invertir inteligente. No de ir al casino y jugar de la tarjeta. Imaginemos que no tenés dinero. ¿Sí? ¿Qué hacer si no tenés dinero? Entonces, si no tenés dinero... Estrategia, el mejor caminito. Sí. Si no tenés dinero, la primera estrategia que yo te aconsejaría sería conseguir dinero. Porque va a ser muy difícil comenzar desde cero. No hemos llegado todavía a comenzar desde cero, pero si no tenés dinero, tenías que conseguir dinero. Yo creo que el dinero está accesible en cantidades infinitas e industriales afuera. Ay, si vos tenés la cura para el cáncer o la máquina de la teletransportación y querés levantar 100 millones de dólares, la gente te lo hace. El problema no es falta de acceso a capital. El problema es falta de acceso a innovación. Ok. Eso es una cosa que deberíamos interiorizar. Eso es como un marco mental nuevo. Porque si alguien dice, quiero emprender, pero no tengo dinero. Yo te lo doy. ¿Cuál es tu idea de un billion dollar? O sea, unicornio. Si el problema es el dinero, pues estoy asumiendo que tienes una idea brillante que va a cambiar el mundo. Porque si no, no tienes problema de dinero. Tienes problema de dinero y de idea. ¿Me entiendes? Sí. Si viene alguien y dice, mano, tengo el modelo de negocio perfecto. El próximo Facebook. No te costaría nada levantar el dinero necesario y las rondas de financiamiento para que eso se vuelva una realidad. O sea, que el problema no es falta de acceso a capital. El problema es falta de acceso a ideas innovadoras que valgan la pena que la gente agarre su capital y que invierta. Sí, la plata está ahí afuera. Solo es de ir a por ella. Está en la constitución de todas. Es el que dice, tengo ganas de emprender, no tengo el dinero y no sé qué hacer. O sea, está en cero. Está en el ciberespacio porque ninguna cantidad de dinero va a ser suficiente. Si viene alguien y te dice, ah, no sabes qué hacer, no te preocupes, te doy un millón de dólares. Se lo va a gastar, lo va a tronar. Eso no sería absolutamente nada. Porque, ¿qué es más importante? ¿El dinero o la ejecución correcta, la inspiración correcta y el modelo de negocio correcto? Obviamente, la segunda. Entonces, primero, enfoquémonos para crear valor. Hay muchas personas que dicen, yo me quiero meter a Amazon o quiero vender en internet y toda la cosa. ¿Y qué quieres vender? Pues lo que sea. Y es que suena sexy, ¿no? El detrás se vende un Amazon. Sí, la idea es, yo vengo este aparatito. Este aparatito sirve para que vos durmas mejor porque tira sonidos mágicos y qué sé, y esto es un buen producto, vos lo vas a poder vender bien a través de la radio y lo vas a poder vender bien a través de puerta en puerta y lo vas a vender bien a través de brochures y lo vas a poder vender bien a través de catálogo como Abom y lo vas a poder vender bien en boca en boca y lo vas a poder vender bien en retail y lo vas a poder vender bien en Amazon y lo vas a poder vender bien en internet. si vos tenés un mal producto que nadie quiere, no importa la distribución vos podés tener el siguiente comidas saludables a domicilio que es lo que todo el mundo hace cuando quiere emprender y te va a ir bien aunque tengas 10 millones de dólares de publicidad de pauta de Facebook porque el problema no está en el canal de distribución el problema es el producto, el valor el valor capturar ese valor, como dijiste al inicio comenzar con algo extremadamente valioso entonces y después cuando ya tienes algo valioso ya va a ser mucho más fácil el distribuir ese valor hacia los demás entonces, los distintos canales si tenés dinero y querés invertir ya te di dos formas como puedes invertir si no tenés dinero y querés emprender lo primero sería conseguir dinero porque es mucho más fácil comenzar a emprender cuando ya tenés dinero y cuando no tenés dinero entonces alguien puede decir pero no tengo dinero está bien pero te aseguro que conoces a alguien allá afuera que sí tiene el dinero el problema no es la falta de acceso al capital el problema es que no tenés una idea lo suficientemente increíble como para que alguien te dé ese capital y se quiera volver tu socio entonces deberías frenar en esa idea para hacerlo ¿cierto? sí entonces por ejemplo si querés comenzar ahorita hay que ver el contexto porque la única forma de emprender es crear cosas de valor crear cosas de valor ¿sí? o sea ¿y qué es valioso? o sea pensemos ahorita en la solucionar problemas ajá pensemos ahorita mismo en la pandemia ¿qué es valioso? conseguir termómetros sin contacto para medir la temperatura ¿qué es valioso? conseguir un proveedor de máscaras en cualquier parte del planeta para proveerle a todos los hospitales en Guatemala ¿qué es valioso? dar alcohol en gel económico para prevenir que se termine o sea que no se esparza el virus o sea ¿qué es valioso? cosas de entretenimiento para que las personas puedan hacer rutinas en casa de lo que sea para que no se vuelvan locos o sea hoy en día hay muchas cosas que las personas necesitan la cosa es ¿qué estamos haciendo para conseguir esas cosas? por ejemplo todo el mundo necesita ventiladores para los hospitales para que puedan respirar bien y salen a Nueva York diciendo miren muchachos compramos 30 mil o sea estoy buscando ofrezcamelos el tema está en poder conseguir cosas de valor ¿cierto? y del otro lado creo que también está esta gente oportunista que por ejemplo todas las personas que están comprando papel toilet porque seguramente después lo van a vender más caro o sea esos son oportunistas no es un emprendedor no estás agarrando capturando valor sino solo te estás aprovechando de esta crisis para le metiste zancadía a la persona y le vas a vender los ventajas y el alcohol esos son los oportunistas hay mucha gente que se está aprovechando de la vulnerabilidad de las personas para vender el café sí estoy diciendo en hacer eso yo estoy diciendo entre las máscaras de la China de cualquier lado o sea hay proveedores míos de la China que la China Wuhan ya lo abrieron o sea ya no están en cuarentenado ya están abriendo ya abrieron Disney en China otra vez ya están reir a la vida cotidiana a la normalidad ajá entonces podrías traer máscaras económicas para ayudar a la gente acá o sea esas son cosas de valor hoy en día entonces el tema es emprender en algo que las personas quieran porque mucha gente quiere emprender y siempre son las mismas ideas voy a ser un director en línea para que todos sepan de los eventos en Guatemala voy a dar almuerzos saludables a domicilio siempre lo mismo pero nadie está haciendo cosas de extremo valor o sea te aseguro que si el día de hoy sale un médico y dice mano yo creo que la cura con el coronavirus puede ser que me vaya bien puede ser que me vaya mal pero necesito un millón de dólares para jugarme aseguro que hay gente en Guate que le da la plata el tema es que la gente no se la está apostando y un inversionista que tiene experiencia con esto sabe que la utilidad está especialmente relacionada con el riesgo y que muchas veces puede ser que no se hagan las cosas y está bien pero yo creo que las personas están dispuestas a invertir en personas que se la quieran jugar por el bien común y por la posibilidad de crear cosas de valor si tomar ese riesgo mira Rod y ahorita aprovechando que la gente que la gente está en sus casas y quisieran empezar a buscar a aprender o a generar ingresos pasivos desde casa cuál es la mejor opción cuál es la mejor ruta o por dónde tendría alguien que empezar como te había dicho desde el inicio para recapitular si tenés dinero podés tener ingresos pasivos invirtiendo inteligentemente si no tenés dinero te recomiendo que te acerques a alguien para levantar dinero para poder emprender o hacer algo que te dar de valor si no tenés dinero ahorita me estás preguntando qué hacer con las personas que no tienen dinero no tienen acceso a dinero y estando en su casa con la computadora enfrente y que no saben qué hacer ¿cierto? sí, porque ahorita no puede salir nadie ¿cuál? ahorita no puede salir nadie uy, se me cortó se me cortó se me cortó no te escucho ¿me escuchas? ahí está ¿qué dijiste? perdón sí, ahorita aprovechando que la gente pues no puede salir y realmente quiere hacer algo desde casa empezar a generar un ingreso y las cosas no funcionan tan inmediato así pero ya nos vas a ir diciendo va, mira pues varias cosas primero yo pienso que todas las personas son buenas para algo ¿sí? independientemente de quiénes somos yo creo que todos tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado y que podemos potenciarlos y maximizarlos por ejemplo mi mamá puede ser que sea buena cocinando o le gusta tener las plantas bonitas y su jardín que le encanta tener el jardín yo soy bueno de Amazon y bien de raíces y no sé qué alguien más puede tocar la guitarra alguien más puede bailar ¿qué haría yo para jugármela ahorita? yo haría un curso porque muy probablemente hay personas allá afuera que quieren aprender aquella cosa que vos sales por ejemplo mi novia es psicóloga la mejor psicóloga para adolescentes de Guatemala para los adolescentes allá afuera ¿cuántas? no, para los psicólogos no, para todos los adolescentes ¿cuántos adolescentes hoy en día no deben estar aburridos y desesperados de estar encerrados en su casa sin nada que hacer o lo que sea ¿qué pasa si ella se graba dando tips y toda la cosa de cómo manejar estos días o de cómo actividades para hacer con los adolescentes o con los niños o lo que sea y saca anuncios y cobra 100 quetzales por cada persona que baje el pdf o cada persona que baje el video o cada persona que baje el no sé qué es una forma de emprender ¿y qué necesitas? no, nada agarras tu iphone le grabas ¿un problema? escúcheme eso el problema no es la distribución el problema es la falta de creación de valor ¿por qué? esa es la clave viene mi novia y crea algo digital imaginemos y utilicemos ese ejemplo ella puede crear algo digital que de hecho aquí está se la voy a perder Luisa ¿ah? ¿dónde está Luisa? ¿dónde está Luisa? con ella vamos a tener un live mañana vamos a hablar sobre psicología para los niños así que no se lo pierdan ¿qué onda Luisa? aquí te estás haciendo famosa Rod entonces miren pues si ella si ella puede grabar no importa el formato obviamente debería ser un formato digital pero un formato digital puede ser texto puede ser audio puede ser video puede ser un pdf un formato digital no nos enfoquemos ahorita en el producto enfoquemos ahorita en el valor entonces ella puede decir yo soy psicóloga ¿qué está pasando ahorita? ¿qué necesita la gente? la gente necesita paz actividades para la familia ahí está la gente se está matando con los esposos y con los hijos leí un meme que decía en Guatemala 48 horas cantidad de asaltos cero cantidad de muertes cero cantidad de peleas conyugales 150 mil cantidad que les pegaron que se dio el mundo está está encerrado sí ella podría grabarse esto le va a tardar un día probablemente se graba con una cámara con su teléfono ¿verdad? y lo escribe en una presentación de powerpoint o lo que sea y dice 21 días de cuarentena actividades para hacer con tu esposo y con tus hijos en estos días que estamos en cuarentenados ¿verdad? día número uno vamos a hablar acerca de nuestras cosas día número dos vamos a hacer juegos de meses día número tres vamos a hacer manualidades me estoy inventando no sé puede hacer ese paquete de 21 días ¿cierto? que no va a ser para nada complicado hacer la línea gráfica la puede hacer en Canva lo puede encapsular en un Google Slides en algún lado y es que ahí están todas las plataformas no hay necesidad de salir de casa solo estás tu computadora tu celular te cuesta cero o sea que excusas cero no hay la única excusa sería una mentalidad limitante no puedo no importa entonces ella crea este activo digital ¿sí? que le costó su tiempo y esfuerzo pero de todas formas ¿qué más está haciendo en estos días? y lo sube entonces podemos decir que ella creó este valor ¿sí? entonces el objetivo ahorita es captar parte de ese valor entonces esta dosa ella la pone a 100 quetzales la va a poner a 100 quetzales esto tiene que valer más de 100 quetzales para la mamá que está loca que está a punto de matar a sus hijos y que se está peleando con el esposo todo el día si un producto está con un precio más elevado de lo que para mí vale no lo voy a comprar nunca a veces vamos a una tienda y vemos una camisa una t-shirt que vale 100 dólares o lo que sea 100 dólares ¿por qué va a poner 100 dólares? pero alguien está diciendo el hecho que yo me vea bien con esa camisa vale más que 100 dólares porque el valor de las cosas es subjetivo para unas personas vale más y para unas cosas vale menos y es subjetivo entonces tenemos que asumir que Luisa pudo generar algo con tanto valor que 100 quetzales para la persona que lo está necesitando no es nada ella debería pagar mil por eso debería pagar dos mil porque está que se saca los fielos que no sabe qué hacer ¿cierto? sí entonces ella crea ese video o lo que sea lo sube a plataformas y si querés puedo dar ejemplos después de cómo lo podría se mete a Facebook pone publicidad de Facebook ¿sí? que por cierto hoy en día la publicidad está baratísima yo lancé un proyecto para testear lo de las propiedades en Estados Unidos las inversiones de las tapas y obtuve 55 clics por 2 dólares es una locura y entonces hagamos una matemática rápida ya que estamos acá y matemático obtuve 50 clics por 2 dólares o sea que cada clics está en 4 centavos 4 centavos por 8 son 30 centavos de quetzal o sea que en un quetzal caben 3 clics o sea que en 100 quetzales caben 300 clics ¿cierto? o sea que vos puedes llegar a través de Facebook a millones de mamás y podrías tener 300 clics para generar una venta o sea arriba de 300 clics te costaría más de 100 que tener una venta pero recordemos que es un activo digital o sea que para vos no hay un costo marginal de entregar el producto porque ya lo hiciste una vez ok entonces si vos puedes generar algo de valor que 300 mamás que qué y que lo compren ahí estás tenés la fórmula del dinero infinito durante la cuarentena porque cuántas mamás no hay afuera que podrían beneficiarse de eso y si funciona si y los es para novios y los es para no sé qué y vas ampliando tu portafolio y ampliando tu gama el truco acá es generar algo de tanto valor que para la persona que lo compre lo que vos le generaste valga más que la cantidad de dinero que te dio esa es la diferencia entre creación de valor y captación de valor y captación sí total me encanta no esperarte con el 100% del valor generado es captar una fracción se nos podemos meter meter en la mente de la mamá y decir mamá ¿cuál sería para ti verdaderamente el solucionar los problemas con tu esposo y con tus hijos y no estar desesperado en esos días y si pudiéramos sacar un número que no se puede pero probablemente para ella es 1120 ok pero si vos le cobras 1120 te quedaste el 100% del valor porque cuando ella lo compra le costa muchísimo comprarlo y en 1121 jamás lo compraría porque sería mucho más caro de lo que ella piensa que vale está dispuesto vos absorbiste el valor entonces no sirve pero si ella quiere pagar 1120 y vos se lo haces 100 va a ser una venta rápida va a ser una venta fácil va a ser una venta justa va a ser una venta donde creaste valor donde empujaste la raza humana para adelante donde le generaste valor a los humanos esa mamá probablemente va a compartir con los demás lo va a esparcir de boca en boca entonces ¿qué haría yo para generar plata hoy en esta cuarentena? es hoy mismo un curso un curso mañana grabártelo y mañana miércoles mañana no, mañana grabarlo y martes lanzarlo no pensaría cuál es la excusa de no hacerlo si no tienes absolutamente nada más que hacer en la cuarentena cuarentenada qué excelente tip brother qué plataformas qué plataformas se pueden subir cursos para la gente que se está preguntando mira si fuera de hacerlo robusto a mí me gusta mucho o sea Thinkific yo compraría una URL o sea yo curso de Luisa para no matarse en punto com y lo haría con un branding profesional mira para fines prácticos de este momento creo que ¿sabes qué haría? yo haría un PDF con un password y lo subiría a internet y le pondría o sea más sencillo una cuenta gratuita de Dropbox que tenga una contraseña ¿sabes? eso sí y a Facebook creas un page gratis te metes en canva.com creas un logo gratis ¿sí? y en la carpeta de Dropbox subís todos los videos que te grabaste a la Tortrix con tu teléfono con tus PDF lo vendés y cuando alguien te diga yo quiero entonces por Facebook Messenger hay buena onda pues depositame o pagame o tarjetazo o acepto y te paso la contraseña y te paso la contraseña eso fue inversión cero cero no hay excusas cero excusas totalmente me encanta mucha gente va a decir ay es que no sé cómo grabar o no porque ¿qué van a decir de mí? no pero esas son excusas pues al final son creencias limitantes cien por ciento buenísimo chilero algo algo más que querrás añadir sobre ingresos pasivos ya nos estamos quedando cortos de tiempo acá si alguien tiene preguntas específicas puede comentar y con gusto aquí Rod se las va a responder si alguien tiene una pregunta díganlas que estamos acá en cuarentenados aprovechemos el espacio para lo que estás haciendo con lo de tus cursos gratis con lo de youtube por ejemplo espérense espérense espacio publicitario métanse en tu página portafoliodiversificado.com que los quiero enseñar lo de las lo de las casas en estados unidos baratas y les doy cinco por ciento de comisión unos cinco mil dólares mientras pasándome contactos la primicia buenísimo la primicia acá en este video punto número dos estoy lanzando diariamente un curso en youtube para que las personas puedan aprender cómo hacer un canal viral para que google te pague anuncios en tu vida y esos son ingresos pasivos sí pero no es rápido o sea es a largo plazo el juego es a largo plazo en el primer episodio dije mire muchachos si crees que esto es de la noche a la mañana no es cierto esto va a ser algo de seis meses pero pero qué ajá y qué rico sería no o sea ahorita en esta época despertar y decir ah puchis youtube me pagó tantos dólares y ni siquiera dice nada esa es la idea toda esa gente que trabajó mucho tiempo antes muchos años antes mira mira solo hay dos formas de hacer dinero el dinero se hace con más dinero o el dinero se hace echando punta y riata no existe una fórmula para hacerte rico de la noche a la mañana no existe mucho trabajo duro y paciencia de hecho la gente dice la forma más fácil de hacer ese millonario es ser narcotraficante yo pensaría que no yo pensaría que ser narco debe ser muy difícil y muy riesgoso y debe ser horrible y una tensión espantosa y no sé ni cómo te meterías a ese negocio todo levantarte y no sabes y no lo vas a contar hoy todos los negocios son difíciles entonces o el dinero o lo haces con más dinero o comienzas a trabajar pero hay una frase que me gusta mucho que dice que el mejor día para plantar un árbol fue ayer y el segundo mejor día para plantar un árbol es hoy o sea eventualmente la gente ve una ceiba y dice ay que linda la ceiba que es majestuosa y que grande pero sí pero ahí la sembró hace 60 años o sea tenés que comenzar de algún lado no podés dejar ir todas las oportunidades sencillamente porque requieren mucho tiempo y esfuerzo y llevarlas a cabo tenés que comenzar ¿cierto? o sea ¿cómo haces para poderte fit? siguiendo al gimnasio el primer día y sabiendo que va a ser una cosa cuesta arriba y que va a ser difícil entonces comenzar ¿cómo comenzar esa dieta? dejando de tragar el primer día ¿cómo te volvés millonario de YouTube lanzando el primer video? y puede ser que no pero nos merecemos el probar entonces la página del curso es cursogratis de YouTube punto com ahí está respondida la pregunta a Rick que pregunta ¿qué plataformas? cursogratis de YouTube punto com entonces estoy subiendo todos los días contenido gratuito de cómo hacer un canal exitoso dentro de YouTube que creo que eso va a ser valioso fíjate y es una forma de hacer ingresos pasivos a largo plazo o sea despertar y que de repente depósito de Google por tantas horas la idea que tengo con esto es poder outsourcearlo y hacerlo en grande yo estoy probando ahorita mismo con mi propio canal de YouTube se llama techvideos techvideos.com si me estabas enseñando la vez pasada hay locuras pero lo bonito de YouTube es que no necesariamente lo tenés que hacer vos porque se puede outsourcear ¿qué quiero decir con esto? hay dos formas comenzamos en el live diciendo que para hacer dinero vos vas a abrir el local o haces que el dinero trabaje para vos ¿cierto? si vos vas a abrir el local no es un emprendimiento es un trabajo entonces tampoco estoy sugiriendo que trabajes haciendo canales de YouTube porque se puede outsourcear y puede ser un negocio ¿qué quiero decir con esto? puedes comenzar tú a ver cómo funciona aprender y toda la cosa y cuando ya te funcione outsourcearlo a alguien más ¿cuántas personas en Guatemala no quisieran estar ganando unos 4 mil canales al mes por estar haciendo videos de YouTube y subiéndolos y le pagas para que haga 3 al día 3 al día por 30 son 120 videos al mes 4 mil canales dividido 120 ¿qué será? 30 canales no sé cada video cuesta 30 canales que es un activo pasivo que se queda generando dinero para vos a través de la publicidad apagada de YouTube a perpetuidad estás comprando activos digitales es una locura pero tienes que comenzar de un lado con esto que mencionaste esta es pregunta mía digamos ¿se puede outsourcear canales únicamente donde no aparezcas vos como mencionaste en el curso de YouTube o por ejemplo si yo soy el personaje principal del canal ¿y qué pasa si me enfermo o me muero qué sé yo el canal muere? sí eso outsourcear únicamente se puede hacer con los canales que no salís vos sí ok idealmente es para hacerlo con los canales como de listas de recomendaciones y para los que no saben cómo funciona esto prácticamente vos puedes hacer recopilaciones de fútbol porque te gusta el fútbol entonces te metes a descargar videos y creas un video los 10 mejores goles de Messi y lo armás los 10 mejores goles de Ronaldo los 10 autoboles que no sé qué los 10 momentos más chistosos del fútbol qué sé yo entonces YouTube y así funciona te permite descargar videos hacer compilación siempre y cuando vos le agregues valor y el valor lo agregas cambiándole la música y narrándolos entonces tenés que decir bueno amigos ¿cómo están? que no sé qué no sé qué no sé qué de esa forma si le das el video lo subís y si el video pega YouTube ya se queda pagando tabor regalías de un centavo por cada vez que envía un anuncio te cae para siempre puedo decir ahorita un centavo está bien pero hay canales que tienen 50 mil videos y si te paga un centavo por cada vez que un anuncio sale es mucho visto la cosa es que muchas veces no lo vemos a escala ¿entendés? pero sí se puede hacer en grande pero tienes que comenzar de algún lado sí como vos decís un video luego ya son cien luego son mil y ahí te vas y ahí te vas totalmente de acuerdo ¿y cuándo es un mejor momento para comenzar? hoy en día aquí te mandaron saludos mira y aquí está la parte y ahí está la parte buenísimo ok qué valioso contenido de verdad te agradezco un montón gracias por aportar aquí está en esta encuarentenada que nos dieron con este contenido valor de verdad muchas no hay nada de excusas se pueden meter al curso de Rod que tiene ahí de YouTube contenido muy valioso si quieren saber más acerca de de ese tipo de ingreso pasivo porque es un ingreso pasivo métanse a su curso Rod ¿cómo te encontramos en redes sociales? para la gente que te está viendo ahí y no no te sigue todavía arroba es rodrigoblanco arroba es rodrigoblanco buenísimo estamos ahí buena onda te agradezco un montón gracias por tu tiempo gracias muchachos les mando un fuerte abrazo estamos ahí bro estoy para servirles platicamos pronto y cualquier cosa ya saben cómo cómo encontrarme espero que estén bien y ojalá tengan listo bueno éxitos adiós feliz noche buenísimo muchachos qué buena onda qué buen contenido estuvo excelente gracias a todos los que se conectaron y estuvieron ahí pendientes en un ratito tenemos otro live sobre cosas que hacer para entretenerse en casa de dónde extraer contenido de qué plataformas consumirlo no solamente existe en Netflix de verdad muchachos así que quédense un ratito más siempre en la página de Jorge Delio sigan ahí pendientes y buena onda si entraron tarde a live pueden regresar lo voy a volver a subir a Facebook y a YouTube también son tips bastante interesantes acerca de ingresos pasivos así que buena onda muchachos estamos ahí y recuerden que aún no son ni la mitad de lo que van a llegar a ser órale muchachos un abrazo